Hola queridos amigos, me encuentro en la zona de los lagos de Jalapa, el parque Murillo Vidal y estoy viendo que hay ya bastante actividad hay una feria del artesano, ahí están los cochos hay bastantes personas que están poniendo sus puestos obviamente todos tenemos cubrebocas todos todavía tienen mascarilla puesta se trata del Día Internacional del Artesano es entrada libre y pues aquí venden muchas artesanías y esto es parte pues de la reactivación que ya se está viendo aquí en Jalapa bueno, veremos que hay un montón de cosas bonitas y bueno, saludos, adiós